Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Y si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Y si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres ver llorar Dime que vas a dejarme 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 Gracias.